hey qué onda todos y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial donde les voy a mostrar cómo pueden renombrar archivos en windows en lote y cuando digo en lote me refiero a renombrar varios archivos a la vez en lugar de andar renombrando archivos uno por uno así que les voy a enseñar varios métodos el primer método consiste en simplemente utilizar el explorador de windows así que aquí tengo todos estos archivos y voy a hacer lo siguiente voy a antes que nada seleccionar todos los archivos utilizando el atajo del teclado control a y ahora lo que tengo que hacer para renombrar los es lo siguiente simplemente de clic derecho voy a elegir donde dice la opción renombrar o rename ya que tengo mi windows en inglés y voy a escribir un nombre base ahora una vez que tenga mi nombre base simplemente va a presionar enter y como pueden ver todos mis archivos han sido renombrados con mi nombre base además de que para evitar duplicados obviamente les ponen o los enumeran del 1 hasta el número de archivos que tengas así que es la primera manera de renombrar archivos en lote la segunda es utilizando la consola de windows así que vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar la tecla shift y dentro de nuestro de nuestra carpeta vamos a dar clic derecho y vamos a elegir la opción que aparece después de pegar que dice abrir ventana de comandos aquí no estoy seguro si exactamente así es como lo diría en la versión en español pero se les tiene que abrir una ventana como ésta ahora la razón por la cual hacemos lo de presionar la tecla shift es porque al hacer esto automáticamente vamos a entrar automáticamente vamos a poder trabajar dentro de la carpeta en donde estamos ya que como aquí pueden ver que me aparece el nombre de mi carpeta así que ya estamos dentro de nuestra carpeta y lo que vamos a hacer es lo siguiente simplemente vamos a escribir la la palabra ren que significa rename en inglés que es renombrar y vamos a hacer lo siguiente lo que les voy a mostrar es como reno como cambiar la extensión de varios archivos así que en este caso supongamos que queremos cambiar todos esos archivos de html a txt que son archivos de texto así que lo que haríamos sería lo siguiente pondríamos renombrar o ren asterisco ahora el asterisco lo que va a hacer es seleccionar todos los archivos sin sin importar el nombre que tengan así que asterisco y después vamos a poner en la extensión que la extensión original que en este caso es html ahora espacio y vamos a volver a poner asterisco para volver a seleccionar el nombre de de papel para volver a seleccionar todos los archivos y vamos a poner la nueva extensión en este caso txt o texto ahora si presionó enter van a ver que todos mis archivos han cambiado de ser archivos html hacer archivos de texto ahora está este a este comando ren normalmente para cambiar un solo archivo sería lo siguiente pondría ren y después entre comillas pondría el nombre de mi archivo en este caso vacaciones espacio 1 punto txt así que ese es el nombre de ese es el nombre antiguo de mi archivo y mi nombre nuevo sería por ejemplo nombre nuevo punto txt así que al hacer esto van a poder ver que este archivo de aquí acabo de cambiar así que normalmente así se utiliza este comando pero como ya lo mencioné al poner el asterisco estamos conservando el nombre original y a la vez seleccionando todos los archivos así que aquí voy a volver a cambiar esto simplemente para tener el formato original que tenía así que ahora les voy a mostrar otro método más este método como ya lo mencioné es útil solamente para cambiar la extensión de varios archivos lo cual no puedes hacer utilizando el método número el primer método que les había enseñado ahora lo que les voy a enseñar es utilizando una cosa que se llama windows power shell que es parecida a la consola de comandos de windows y antes que nada tenemos que navegar al directorio a la carpeta donde estamos trabajando así que para para eso utilizamos el comando cd que significa current directorio y ahí seguido de esto tenemos que poner el directorio a donde queremos entrar así que yo copio el nombre de mi directorio y simplemente de clic derecho y se copia presionó enter y ya ha entrado a este directorio ahora lo que aquí yo voy a hacer es voy a cambiar o voy a reemplazar los espacios que tengo en mis archivos por un por una un guión bajo así que para hacer esto utilizando esta herramienta puedo hacer lo siguiente voy a escribir dir espacio shift y esta tecla para que me dé una línea recta ahora voy a poner un name rayita aire y recuerden de escribirlo con las mayúsculas como aparece en pantalla espacio otra rayita y voy a poner ni un name este es un comando un poco más complicado pero ahorita van a ver lo que hace espacio voy a poner esta especie de paréntesis que no es paréntesis no me acuerdo del nombre original es como una llavecita o algo así espacio símbolo de número de dinero punto guión bajo punto después name en minúsculas espacio rayita replace en minúsculas otra vez y ahora aquí entre comillas voy a poner lo que quiero buscar esto lo que va a hacer es buscar algo en en la en las en los nombres de mis archivos y reemplazarlo por otra cosa así que en este caso lo que yo quiero buscar son espacios o lo que yo quiero reemplazar es un espacio así que así que pongo mi comilla espacio y otra comilla después una coma y ahora voy a poner otra comilla y voy a poner un guión bajo y comilla y finalmente voy a cerrar el paréntesis que no es un paréntesis así que esto lo que va a hacer es buscar todos los espacios y reemplazarlos por guiones bajos así que si presionó enter van a poder ver que ahora todos mis archivos tienen un guión bajo en lugar de un espacio así que esto es útil cuando queremos remover los espacios de en los espacios que tienen los nombres de nuestros archivos y obviamente muchos comandos más que tú puedes hacer utilizando esta pequeña la ventana del power show que son comandos más avanzados para manipular los nombres de tus archivos de diferentes maneras pero eso es para tu tutorial ya que es más complicado así que esta es la tercera manera de renombrar archivos ahora la última manera que quizás es la que la mayoría de ustedes prefieren es utilizando un programa aparte no un programa de terceros así que en este caso les voy a dejar enlace a esta página para que descarguen un programa que se llama valkyrie name utility y aquí ya lo he descargado y es un programa que al principio parece muy complicado pero es muy fácil de utilizar no olvides suscribirte comentar y calificar el vídeo